Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, ici-taki, rumba Red ou voy poses Ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up We're crying in the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but don't know what can stop me What my talkie-talkie want, see my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta